Música TT Global se destaca en el mercado por ofrecer equipos para labrar la tierra. Han desarrollado un carpidor que realiza un control mecánico de malezas. Federico López presenta información. Bueno, este equipo lleva el nombre de Carpidor TT. Es un controlador mecánico de malezas que viene a complementar el uso de los agroquímicos por ahí para combatir un poquito más a las malezas resistentes y disminuir el costo de la aplicación de agroquímicos. Este equipo viene en dos versiones con aletas de 70 centímetros de ancho o con aletas de 52 centímetros de ancho. Teniendo un ancho de labor de 7,90 metros en una de las opciones y 7,75 metros en la otra opción. Es un equipo que su utilización es entre los 5 y los 8 centímetros de profundidad. Se trabaja de una forma bastante superficial a una velocidad de trabajo recomendada de entre 11 y 12 kilómetros por hora. Los HP necesarios para trabajar con este implemento son aproximadamente entre 130 y 150 HP dependiendo de la versión a elegir. Este equipo tiene una ventana de uso bastante acotada en sí en los días en los que se lo puede utilizar. Puede ser pre-siembra o puede ser post-cosecha. Lo importante es que a la hora de trabajar o de pasar el implemento no haya un pronóstico de lluvias para los próximos días porque si no vamos a estar cortando la raíz de la maleza y si tenemos lluvia en dos o tres días va a volver a enraizar y no va a tener efecto el equipo. Las condiciones más favorables es cuando hay un poco de humedad para que tenga una mejor penetración y un trabajo más parejo. No se lo recomienda mucho para terrenos secos. Es un poco más difícil de que entre o puede generar alguna remoción mínima superficial. Este equipo viene a complementar aún más la línea de productos de doble T de preparación de suelos sustentables a lo ya tradicional que tenía la firma en rastras de disco de tiro excéntrico, desencontrados, paratil, subsolador. Así que invitamos a todos los productores a conocer este nuevo producto de la marca para que los podamos asesorar y ofrecerle las distintas líneas de financiación que tiene la empresa.